Rodrigo López Cuando llego al baile con el ritmo de Rodrigo Veo como baila con el fin del acordeón Pasa cosa y la gente que se alborota Con el ritmo que va alargando esta canción Arranco pa' la barra y veo a esa morena Me pido una cerveza para poder encarar Me acerco un poquito, le invito a la pista Me agarra de la mano y me invita a bailar Pasito pa' acá, pasito pa' allá Media vuelta a la pista, pido una cerveza más Pasito pa' acá, pasito pa' allá Rebolea la cintura, mira que fenomenal Pasito pa' acá, pasito pa' allá Me gusta mejor que se con su forma de actuar Pasito pa' acá, pasito pa' allá Me acerco un poquito, le invito a la pista Me agarra de la mano y me invita a bailar Pasito pa' acá, pasito pa' allá Media vuelta a la pista con una cerveza más Pasito pa' acá, pasito pa' allá Rebolea la cintura, mira que fenomenal Pasito pa' acá, pasito pa' allá Me gusta mejor que se con su forma de actuar Pasito pa' acá, pasito pa' allá Con esa morena baila hasta ya no puedo dar más Suavecito Chiquitito amor, chiquitito Sube, sube, sube Súbelo Pasito pa' acá, pasito pa' allá Media vuelta a la pista con una cerveza más Pasito pa' acá, pasito pa' allá Rebolea la cintura, mira que fenomenal Pasito pa' acá, pasito pa' allá Me gusta mejor que se con su forma de actuar Pasito pa' acá, pasito pa' allá Con esa morena baila hasta ya no puedo dar más ¡Rodrigo López! Hola, 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 audiencia Muy, pero muy, pero muy buenas noches Un placer hacer radio para toda la gente Sí, señor Con muchísimas novedades Muchísimas novedades Sobre todas las cosas Sobre los eventos que se vienen Este sábado estaré Con Rodrigo López y sus bailarinas En Bar, en el Cotabar Ahí en San José, Ruta 1 El domingo voy a estar En San Antonio Donde aquí les paso la propaganda Así están al tanto Y saben y se enteran de todo Por eso canto y estoy contento A mí me gusta vivir en paz No me interesa ser importante Yo tengo algo que vale más Domingo 15 de diciembre Desde las 21 horas San Antonio está de fiesta Despedida de año Renuncia y agradecimiento Del alcalde Dama Sopani A su pueblo y a la campaña Por la confianza Por acompañarlo en cada paso En el escenario Actuarán Rodrigo López Y sus bailarinas Nico Castillo Y su banda Nery Gómez Y la media banda En la plaza pública de San Antonio Una noche de fiesta De agradecimientos Y de confraternidad San Antonio Creció contigo Y seguirá creciendo Los esperamos Creo en la gente buena En la amistad Y la vida buena Para vivirla Con ilusiones Y mucho amor Bueno, bueno, bueno Así pasaba la promoción De, bueno, San Antonio El evento El evento que tenemos Este próximo domingo A las 21 horas Acá Juan y Romero Manda Un abrazo grande Desde Argentina Pone Hola amigos Saludos Te quiero mucho Éxitos Bueno, un abrazo grande Juan y espero Gracias por tu mensajito Y bueno Un abrazo grande Y mucho más Es una de mis bailarinas Es una de mis bailarinas Del conjunto Y bueno También agradecer A toda mi familia Y a toda la gente Por estar en la sintonía Esto Es para bailarlo Pero bien, pero bien ¡Pleneros! ¡Súbelo! ¡Rodrigo López! ¡Rompe la timba Tumba 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 ¿Y también? Cabal Música Rompe la timba Tumba 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 La tumbadera Están tocando la plena Que baila Lola La coquetera Estaba bailando plena Que Lola Lola La coquetera Los músicos le gritaron que rompe, rompe la tumbadera Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Negrita ten más cuidado cuando festeje la tumbadera Que se te rompe la tanga como la Lola la coquetera Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Ahora, es momento de bailar bien en la llave Más abajo, 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 sí, más abajo Con un swing Suelo Bien rico Porque esto es Rodrigo López y sus bailarinas Para toda la gente Y para todo el mundo ¡Ay, súbelo! Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Un show que impacta en todo el río de la plata Rodrigo López y sus bailarinas Fiestas, boliches, eventos, quince años, casamientos y mucho más Por contrataciones Cero noventa y nueve Dos nueve nueve Ocho noventa Llegó Rodrigo López Y sus bailarinas Cecilia y Pamela Un show de costa a costa Dos mil diecinueve Por favor, responde mi llamada Sé que es tarde Debes estar cansada Pero es que ahora O nunca más Perdónala ahora Atiende ya Ay, amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Al golpe hace horas Me quieren dar Coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte Que no logro mirarte Como lo hacía antes Mi mano quiere darte Caricias que son parte Del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Solo tu amistad Mi boca y la tuya La quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calmar mis deseos En tu brazo ya Con sentimiento Solo para ti Rodrigo López Rodrigo López Rodrigo López Ay, amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Al golpe hace horas Me quieren dar Coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte Que no logro mirarte Como lo hacía antes Mi mano quiere darte Caricias que son parte Del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Solo tu amistad Con ella como ya La quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Solo tu cuerpo tocar Calmar mis deseos En tu brazo Amiga Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Que solo amistad Mi boca y la tuya La quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calmar mis deseos En tu brazo ya Así pasaba Amiga De Rodrigo López Y sus bailarinas Si quieres contratar A Rodrigo López Y sus bailarinas Tienes que comunicarte Al 099 299 890 099 299 890 No te lo pierdas Hemos llegado Al final De este programa Que sea hasta mañana Y que Dios Bendiga A toda la gente Y a toda la audiencia Que pudo sintonizar Y escuchar Rodrigo López Online No se lo pierdan No se lo pierdan Más novedades Más noticias Mañana Les estaré comunicando Hasta mañana Hasta mañana gente Aplausos 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 Aplausos